hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia nati natacha rafael pina y la pequeña vida isabel disfrutan de su último día en nueva york así que veamos que estuvieron haciendo cuando llegamos cansados de un saludo el señor me perdonó que el señor me perdonó oca llamen al doctor para que traigan insulina llamen al doctor para que traigan la insulina esta mañana voy a llevar por torre y luego a la gente ley yo tengo un muñito por primera vez un muñito dile dile la gente de ley un cuckoo dime 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 ya nos vamos de pronto mamá rafael pina nos compartió a todos el primer peinado de la pequeña vida isabel y no tardó en compararlo con el peinado de una linda muñequita de una película y además nos compartió unas lindas fotografías del viaje a new york así que veamos mis hermosos y como siempre les recuerdo si les ha gustado el vídeo regálanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero además no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia ¡Suscríbete para el vídeo! ¡Suscríbete para el canal! Gracias por ver el video.